El momento selfie Las chicas del diario Depor Han brindado bastantes cortesías las marcas La gente ya llega a instantes finales de que empiece el partido Lo veremos por la señal de DireiTV No por la señal abierta que tiene los derechos en Perú No por la señal abierta que tiene los derechos en Perú No te voy a querer, como no te voy a querer No te cienes mi pena Con la sangre y el asma pintó los colores de mi padeón Para la selección peruana y tan especial para nuestros colores ¿Cuánto gana Perú? ¿Cuánto gana Perú? ¿Cuánto gana Perú? ¿Cuánto gana peru? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganeso, pierda, será y va! ¡Lo seguiré en la tribuna! ¡Cantando y poniendo! ¡Alguien duro, chirrujo! ¡Hoy tenemos que ganar! ¡Vamos Perú! ¡Arriba Perú! ¡Vamos Perú! Una experiencia distinta. Aquí compartiéndoles. La gente ya comiendo. ¡Qué bailen! ¡Qué bailen! los más bailarines de aquí del evento y algunas chicas le siguen el juego y les facilitan el trabajo con la sonrisa los chicos de Golfo Pais pueden seguir en Instagram aquí pueden ver los links en Twitter, Facebook o también los pongo en los videos y diferentes tipos de fotos con una jerga peruana postres en el Estadio Nacional más comida, más comida en el Centro Histórico curiosidades los videojuegos más de los videojuegos portadas de revistas y hasta el próximo video